Música Hola que tal mi nombre es David y ya estamos de vuelta una vez mas Música Bueno espero que estén muy bien en esta ocasión Como están viendo en el titulo de este video Vamos a reaccionar nuevamente a Putri Ariani Es una chica que me ha robado el corazón Es una chica super hiper mega talentosa Y esta ocasión esta colaborando Con uno de los DJs mas exitosos del mundo Alan Walker Y junto a Peter Elias Recuerden que voy a hacer varias pausas para evitar tener Problemas con derechos de autor Así pues sin mas vamos a comenzar Música Los efectos visuales Que nivel Wow Que nivel Que video Eso es una pelicula Música 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 Bueno les cuento algo Es la primera vez que lo estoy escuchando a el Canta muy bien eh Que buena voz Que me gusta Que wow Todo Que buena Que video Que aso Que cancion Que cancion Y eso que no he escuchado cantar a Putri Wow Tan bella Ya viene Tiene algo Esa chica tiene algo Ah Es muy bella Si no la conocen Wow Wow Que hermosa melodia Que pre Osea Que aquí si se apoya El arte puro Que buen sonido Que buenas mezclas Los viol No Wow No Que voz Tan dulce Tan hermosa La de Putri Que belleza Dios Que hermosa Su palcete Su voz de cabeza Es tan preciosa Ah No puede ser Que grande es Putri Como quien esta haciendo musica Es que Walker es Lo top Escuchen estos sonidos Acá Como Que Que orgulloso Wow Como hace su voz Acá Tan Tan pequeña Tan sutil Pero sabemos nosotros Que si ella quiere Puede venir y aumentarlo Y le da tanta profundidad A esa melodía Lo más abajo Acá Es un Sol 3 Putri Wow Que bella No Es que yo soy Soy super fan De ella Que emoción Verla con musica De calidad Donde pueda Poner su corazón Pueda poner su voz Y pueda sonar maravilloso No Que increíble Que fue eso Voy a Wow Y esta cantando acá Hasta un Fa 5 Con voz mixta Maravilloso Espectacular Como brilla su voz Aquí en el Unperces Register O sea En el registro Superior de pecho Uh Que hermoso color Aquí brilla Oh no Maravilloso Putri Oh Que voz Que talento No puede Que como Brilla Ah Se escucha el corazón Ahí cuando Canta Que hermosa Melodía Que hermosa Canción 2-5 Maravilloso Su alma Su entrega Se escucha Oh Que maravilloso Que hermosa Pieza Musical Uh Que hermosa Esa figura Miren Y ahí está tocando Demostrando Gran talento Que tiene No solo Para cantar Es que Esa chica Es Es un gran Ejemplo Es un gran Ejemplo Para todos Wow Que arte Que ángel Con su voz Que talento Que hermoso Que hermoso Un belting Acá Un 2-5 Con un hermoso Cuerpo Resonancia Que increíble Que increíble América Aquí Dios mío Que maravilloso Esto es arte Puro Bueno Si voy también A hablar De Peter Elias Excelente trabajo Al inicio Los primeros versos Fueron maravillosos Pero perdónenme Soy muy fan De Pudri Y es como que Wow Wow O sea Ese no es el video oficial Ese no es el video oficial Lo que yo estoy reaccionando No sabía que había una canción Estoy viendo acá Que hay un videoclip Pero Vaya Lo que acabo de escuchar Me ha enamorado Me ha enamorado Me ha fascinado Vaya Que impresionante Estoy Que maravilla Es de lo mejor Que increíble O sea Esto es una maravilla De verdad Esto es una maravilla Vaya joya de canción Walker Sencillamente La producción es Maravillosa Putri No tengo palabras Para explicar Lo increíble Que es su talento Lo increíble Que es su voz La increíble luz Que tiene Y que te emociona Y me dejó sorprendido Y ahora verla acá Es como Que maravilloso Que maravilloso De Pedrer Es la primera vez Que lo escucho Me ha gustado mucho Su trabajo Pero Estoy muy contento Porque hay alguna esperanza Una luz en este mundo Lleno de caos En donde las voces Realmente el talento Es valorado Y sigue teniendo apoyo O sea Que lo más importante Es el corazón Y gente Personas como Putri Nos dejan una gran lección El corazón Va a ser el alma Poner el alma En todo Y ahí Con eso vamos a tener Más que suficiente Su talento Es que Putri No tengo palabras La primera vez Fue demasiada emoción Y ahora verla aquí Brillando Con los más grandes Con este video Fue espectacular Pero bueno Ustedes me pueden dejar En la caja de comentarios Que lo que piensan Acerca de este video Si les ha gustado O no les ha gustado Espero que les haya gustado Yo soy David Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!